¿Qué es la Semana Santa? ¿Sabes por qué se lleva a cabo en diferentes fechas? ¿Sabes el por qué de la abstinencia de carne en Cuaresma? ¡Vamos a descubrirlo! Bienvenidos a La Repepena, hoy vamos a hablar sobre las benditas vacaciones de Semana Santa. Vamos a ir con el párroco para que nos expliquen más sobre este tema. Además vamos a ir con las personas para que nos hablen más sobre esto. ¡Acompáñenos! ¿Ustedes saben qué se celebra en Semana Santa? ¿En Cuaresma? Es la determinación de la Cuaresma. No sé, lo de la identidad de Jesús. Cuando resucita allí y su situación. ¿Ustedes saben por qué no se come carne en Cuaresma? Es lo que se representa en Cuaresma. Igual es lo que tenía entendido por parte de los católicos. ¡Hola! ¿Usted sabe qué se celebra en la Semana Santa? Claro, al Rey y al Señor de señores. La muerte y resolución de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted consume carne en Cuaresma? ¿A qué se debe esto? Pues nosotros como católicos, por respeto a él, dejamos de comer a mucha gente que no le importe con lo que sea, ¿no? Pero pues en estos días se nos pide guardar ese respeto por él. Ahora vamos con el párroco para que nos dé más información. ¡Acompáñenos! La Iglesia considera un deber suyo celebrar las fiestas que le dieron vida, como son las fiestas de la Pascua. Y lo celebra cada año de una manera solemne en los días que llamamos santos. Penitenciales, ¿sí? Que ayudan a la mortificación del cuerpo. Nuestro cuerpo a veces sin Dios, sin una ascesis, sin un ejercicio de crecimiento espiritual, pues tiende al pecado. Entonces la Iglesia nos invita a algunas mortificaciones. Entonces esto nace en un contexto cultural de pobreza. La primera luna de primavera es cuando se celebra la Pascua Cristiana. Creo que, mira, más bien tener un momento, ¿no? Hoy nuestro desarrollo cultural nos distrae mucho a todos. Un momento importante de reflexión. Y esto fue el Hurón de la Semana. Soy Gualberto Mendoza. Espero les haya gustado. Diviértense mucho en las vacaciones. Si les gustó, compártan el video. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Habla Homero Simpson. Gracias a los que...